Así es, en otro tema les damos a conocer que la Central Única de Trabajadores dio a conocer y convoca para este 1 de mayo una marcha pacífica en apoyo a todas las reformas laborales del actual gobierno nacional. Indicaron defender las conquistas alcanzadas y rechazar algún intento de plan que desestabilice. La CUDA gremia 20 organizaciones a nivel nacional y cerca de 120 organizaciones regionales, por la cual sus dirigentes prevén tener una masiva movilización de más de 120 mil trabajadores en todo el país, 8 con 24. Nosotros antes luchábamos contra el neoliberalismo, contra las privatizaciones que se quisieron dar en el país, contra todos esos elementos que la derecha quiso implementar en el Ecuador y hoy jamás vamos a hacerle juego a la derecha, por eso conscientes de nuestro papel político sindical en el país, nosotros convocamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a salir este 1 de mayo para demostrar la unidad que tiene la clase trabajadora, la unidad frente a los cambios que vienen y los que están por venir.